Amén, gloria al Señor, Él es nuestra paz, amén. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, He hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él es mi paz. Aleluya, Él es nuestra paz, aleluya. Aleluya, Él es nuestra paz. Amén, gloria al Señor, Él es nuestra paz. Amén. 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 Amén.